Ajá, mira, mira esto, esto es historia, mira, estos son originales de volante, todos a la marcha, compañeros liceístas, a cuatro meses de las combativas jornadas de noviembre del 91, donde los estudiantes enarbolando las banderas de lucha del pueblo para rescatar su dignidad, nos encontramos hoy ante un país donde todos nos hemos unido, hasta los soldados patriotas, estamos presos nosotros, para conquistar fecha, jueves 19 de abril, de abril del 92, estaba encendido el país, nos encontramos hoy ante un país donde todos nos hemos unido, hasta los soldados patriotas, para conquistar nuestro propio destino y expulsar a los corruptos y explotadores que detentan el poder, el pueblo ha exigido la renuncia de Pérez, este ha dicho no, lanzando sus bandas armadas en contra del pueblo, agudizando la represión sin dar marcha atrás al paquete hambreador, es por esto que todos debemos tomar las calles, este jueves 19 a las 9 am en Petare, en una gran movilización que le diga fuera a Cap, exigiendo la libertad de los patriotas civiles y militares y reivindicando nuestro derecho a la protesta, la solución de la crisis debe partir del pueblo, todos a Petare, el jueves 19 a las 9, educación media presente en la lucha por un nuevo país, todo el poder para el pueblo, movimiento juvenil Ezequiel Zamora, se desató todo eso, mira, 19 de marzo del 92, entonces gracias al DIN, gracias al DIN, no votar y a conquistar un gobierno provisional de emergencia, gran gesta popular patriótica, paz, dignidad, ejerciendo soberanía, ¿Quién es este? ¿Y usted no tiene ahí nada del 10 a las 10? No, no aparece, no, pero es que yo tengo como 40 carpetas de esto, yo tengo como 40, no son tantas, son como 20, carpetas de esto, mira, 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 MBR 200, mira, esto lo firmamos en la cárcel nosotros, mira el dibujito que hicimos allá, MBR 200, Bolívar vive, 23 de julio, anunciaremos su nacimiento, el 24 de julio, Bolívar vibrará con nosotros, el pueblo es bolivariano y vencerá, por ahora y para siempre, Ronald Blanco la Cruz, Capitán, MBR 200, Francisco Arias Cárdenas y Hugo Chávez Ríos, cárcel de Llares, 13 de julio del 92, ¿Qué días aquellos, no? ¿Qué días aquellos? Razones, aquí están las razones, para que Cap y el Congreso devuelvan al pueblo la soberanía que legítimamente le pertenece, ¿eh? Para que no reprima al pueblo por su justa protesta contra el hambre y la miseria, en contra de la terquedad y sordera de Pérez, quien pretende continuar en el poder haciendo caso omiso a las propuestas del pueblo, desde las casas y los carros haremos el referéndum, porque no queremos acá, unamos fuerza para rechazar al tirano, celebremos el día del natalicio de nuestro Libertador unido en protesta nacional, contra esta falsa democracia, compañeros, sácale copia y distribúyelo al pueblo bolivariano y triunfará, y esto volaba por todos lados, ¿eh? Esto volaba, aquí está mi general García Barrios, García Barrios que murió extrañamente, en el hospital militar, él se sumó al movimiento, fue a Yare y se puso a la orden de nosotros. Ah, yo le escribí estas cosas, cuando me enteré que había muerto, porque dio la casualidad que él muere, yo estaba en el piso no sé qué, y él estaba en el piso de abajo, recluido, y yo quería saludarlo y no me lo permitieron, estaba grave, estaba mal, y murió. Mi mamá sí, que estuvo ahí unos días, fue y lo visitó y lo saludó. Y yo le escribí estas cosas, estas letras, cuando me enteré que había muerto, hospital militar, 19 de junio de 1993. Este general fue aquel que se puso firme, cuando el caso de la voladura del avión cubano, él era el presidente de la corte marcial, le mataron un hijo, por esa causa. Incluso, lo presionaron para que él dejara eso así, y se puso a investigar y ordenó la prisión de los bandidos estos, del Bosch y el Posada y el otro. Y le hicieron, él me lo contó, le hicieron la vida un infierno a García Barrio, no sé cuántos atentados le tiraron, y por fin murió en circunstancias extrañas. Entonces yo le escribí estas notas, mire que yo más nunca había leído esto, hospital militar, 19 de junio de 1993, al general bolivariano Helio García Barrio, en el día oscurecido de su viaje a la eternidad. El destino quiso que convergiesen nuestros caminos en tiempos de tormenta. El destino quiso que estuviésemos muy cerca en este día de su partida, prisioneros ambos de la misma angustia de buscar ansiosamente el camino, pero libres infinitamente en el alma llena de tricolores y de sueños, jinetes de la esperanza del tiempo nuevo que haremos. Aquel su juramento en Yare, mi general, porque él juró en Yare, él fue y se puso a la orden, y se puso el tricolor, y le tomamos el juramento, él le dijo, tómenme el juramento, siendo general. Aquel su juramento en Yare, mi general, grabado marchará para siempre en nuestras banderas de lucha, hoy a media hasta por su viaje sorpresivo y doloroso a los ejércitos del infinito. No hubo un general del ejército que interpretase como usted el sentir nuestro del 4 de febrero. Usted lo entendió y no dudó en romper la marcha para integrarse activamente a las filas bolivarianas en ejemplo supremo de entrega y desprendimiento. Su ejemplo se queda con nosotros y nos acompañará en todos los días y las noches de la lucha larga por venir. Adiós, mi general, no olvide usted que los soldados bolivarianos no mueren. Nos reorganizamos en la eternidad bajo el mando imperecedero de nuestro general Bolívar. Allá nos veremos algún día, maestro, por ahora y para siempre, Hugo Chávez Frías. García Barrios, era un hombre muy progresista, pensamiento progresista, García Barrios. Y se fue por el país a la conferencia y fundó, él fundó una cosa que se llamó, ¿cómo fue? Y tú no te acuerdas, él no fue por Táchira. Él empezó a reunirse con los grupos y él nos planteó a nosotros una idea de crear una asociación civil bolivariana para darle forma jurídica, ¿eh? Porque él era abogado. Abogado. ¿Tú lo conociste? ¿Sí? Sí, lo conociste. ¿Tú eres abogado también? Oye, si hay abogado aquí, menos mal. Iris, ¿qué dices? Yo le hicieron un gobierno con los tres constituyentes. Ajá. Con los tres constituyentes hicieron varias reuniones en Táchira y fueron varios militares. Yo específicamente no lo recuerdo, pero sí sé que estuvieron por allá. ¿Tú lo recuerdas a Carlos? Sí. A él. Sí, sí, sí. Yo lo conocí bastante a él y estuvimos en muchas actividades. La verdad es que era no tan solo un militar en el sentido íntegro, progresista y bolivariano, sino que era un abogado ejemplar, un abogado de una gran verticalidad, de una gran honestidad. Las batallas que él enfrentó en la corte marcial y las batallas que en el fuero interno también enfrentó por hablar de una nueva concepción del derecho todavía quedan en uno como lección. Fue un maestro, Elio García Barrio. Él nos daba clases de derecho por allá cuando los cursos de Estado Mayor. Siempre yo sentía en él un pensador, un progresista, ¿no? Igual que Müller, más o menos ese... Müller Roja, ¿no? Ese tipo de... Oye, mira esto, Diosdado. Mira, el correo bolivariano. ¿Cómo y cómo salir de este laberinto? Esta fue una propuesta que hicimos nosotros porque empezaron a salir propuestas. La de ustedes, Yadira, Jordani, ¿no? De la Universidad Central. Y nosotros nos sumamos, pues. La UCB al país. Nosotros hicimos este modesto aporte. Mira qué modesto. Y sacamos este folletico que lo decomisaron. A nosotros nos decomisaban casi todo. Una vez conseguimos... Era por un 4 de febrero. Ya estábamos en la calle. Y yo no sé quién consiguió unos recursos. Y mandamos así unos cohetes por aquí en los valles del Tuy. Y venía un muchacho, una camionetica con el poco de cohetes. Y lo interceptaron y le quitaron los cohetes. Y además por la prensa salió que Chávez tenía un plan de dinamita y de explosivos. Y eran cohetones. Para lanzarlos un 4 de febrero. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí. Esto lo decomisaron. Pero bueno, estábamos presos. Con la firma, mira, la firma de... Nosotros además teníamos el cuidado de que participaran los compañeros que estaban en el San Carlos, en el cuartel y también en Fuertetí, una presa. Porque aquí estábamos los de Yare. Chávez, Arias, Díaz Reyes, Frank Morales estaba en el San Carlos. Blanco Lacruz, Duarte Mariño, en Maracucho. Iván Freite, Rodríguez Torres, que era capitán. Durán Centeno, Gerardo Marquez, Valderrama, los capitanes. Alastro López Mayor, Carlos Gullón, Acosta, ¿quién? Hidalgo Pandare. Hidalgo es general, ¿lo dices, no? Sí, sí. Este es Boladeumo Pandare. La Corte. Ah, el presidente de la Corte. Fiscal. Ah. Fiscal. Fiscal, perdón. Blanco Acosta, ese fue de baja. Chaconroa, por allá lo vi el otro día. Vielma Mora. Álvaro Estineo, Calatayú. Reina, José Oscar Carrizales Flores. Carrizales Coronel, ¿ya, no? Sí, está en vivo, Juan. ¿Dónde está Carrizales? Conmigo en la otra vez. Ah, está en el banco allá. Aquí está Capitán Martínez Alfonso Ángel. Él se fue de baja. Más nunca supe de él. Aquí ubica a sus muchachos, Diosdado. ¿Está en Valencia? Ajá. Pirela Romero. ¿Qué es lo Pirela? Ismael Pérez Sira, lo vi por ahí con Incea el otro día. Ajá. Aquí está el teniente Florencio Porras, Chesuría. El teniente Lugo Sala, Saúl Lugo Sala. Era mi teniente de mi batallón. Bueno, ellos mandaban. Salgamos del laberinto, ¿eh? Y aquí colocamos nosotros la propuesta de la Junta Patriótica Bolivariana y de convocar a la Asamblea Constituyente. Y algunas ideas, ¿no? Algunas ideas. Sordos, ciegos, insensibles. El ejército bolivariano no fue derrotado, dice aquí. Bajo las banderas populares, desgarradas y vibrantes. Oye, mira, siente y espera por ahora. Y el ejército bolivariano. Bueno, son recuerdos, pero más que recuerdos, son evidencias de un tiempo. Documentos políticos, documentos para desarrollar esa historia, ¿no? Analizar. Esta es materia prima. Que no se ha trabajado. ¿Y cuántos documentos más habrá por allí? Entre ustedes, los profesores, ustedes que eran estudiantes, líderes, etc. Porque vienen 20 años del 4 de febrero, pues. Partido Socialista, Dios dado. Te encomiendo que te reúnas con los vicepresidentes del partido. Y entonces me hagan la recomendación. Vean bien la estructura de la dirección nacional. Las diversas comisiones. Las comisiones regionales. Para comenzar a fortalecer el despliegue. El despliegue de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Desde las patrullas, ¿no? Los patrulleros y patrulleras, la dirección nacional, los equipos regionales, los equipos municipales, los parroquiales. Porque viene una gran batalla. Y el partido, bueno, es vanguardia en esa batalla. Es vanguardia del pueblo. Y junto al pueblo, el gran polo patriótico, la gran unidad, diversa, variable, mágica, incluyente. Pero el partido es el partido, pero la maquinaria. La gran maquinaria es el partido. El gran polo es otra cosa. Son corrientes diversas. Y que están ya cumpliendo un papel muy, muy importante. Pero son como dos velocidades, como dos niveles, como dos estructuras. Que tienen que engranarse, complementarse. Y bueno, y los demás partidos, aliados, ¿no? Siempre los estamos llamando a que se incorporen. Aquí no excluimos a nadie. Que se incorporen. Y allá, bueno, los que no tienen patria. Aquí nosotros los patriotas. Las patriotas y los patriotas. Llamados a fortalecer la unidad, la ideología, el proyecto. Nosotros sí tenemos un proyecto. Una ideología, la tenemos. Aquí está. La bolivariana, socialista, revolucionaria. Un proyecto que ya está en marcha, pues. El proyecto nacional Simón Bolívar. Una organización. El pueblo organizado, estructurado. El partido, los partidos, el gran polo patriótico. Un liderazgo. Una conducción. Que no es individual, es colectiva. No, solo que me toca a mí, debo ser el líder. Me ha tocado yo. Alguien me preguntaba, no sé quién. Que, que... Dice, ¿cuándo? ¿Cómo es una pregunta que me mandaron por ahí? Cuando sentí yo la necesidad de asumir la responsabilidad y echarme sobre los hombres. Una pregunta así. Y yo creo que fue el día que salí a la cárcel. Porque uno... Cuando nosotros salimos a rebelión, ¿qué plan había de... Desde que yo no jamás pensé. Uno esa noche pudo haber muerto.